El robo a las angelitas. En los últimos días, Mónica Farro, Marcela Feudale y Estefanía Berardi sufrieron un insólito robo mientras estaban al aire del AM. Según se conoció, alguien ingresó a sus camarines y extrajo diferentes objetos de sus carteras, entre los que se encontraba maquillaje, dinero en efectivo y tarjetas de crédito. Marcela Feudale contó que le faltó el cargador de su celular, la tarjeta de su madre e hicieron compras por casi 100.000 pesos. Como toda persona que se va a dormir, dice voy a cargar el teléfono. Yo siempre ando con el cargador porque a lo largo del día se termina la batería. Y me acordaba perfectamente que ese día no lo cargué, no lo cargué el teléfono. Y no lo encontraba por ningún lado y no estaba en mi casa y no estaba en ningún lado. Dije, bueno, ¿cómo fue que lo perdí? ¿Me entendés? Entonces, bueno, lo dejé, lo dejé pasar. Al día siguiente me voy a la oculista con mamá y me siento en una confitería y me dice, mamá, yo pago. Y le digo, bueno, dale. Por casualidad habíamos ido el día anterior al banco y yo tenía, me habían quedado las tarjetas de ella en mi cartera. Nosotros tenemos... Ustedes viven juntas además. Claro, vivimos con mamá. Sí, tenemos unos sobrecitos donde van nuestras tarjetas, las mías, las de ella. O sea, no están juntas. Pero me había quedado yo sin querer. Entonces, mamá la tenía, me dice, no la encuentro, no la encuentro. ¿Cómo no la encontrás? No la encuentro, no la encuentro, no la encuentro. Digo, bueno. Y se me ocurrió decir, voy a abrir la aplicación. Viste que los bancos ahora tienen aplicaciones. Y abro la aplicación en la confitería y veo dos gastos muy altos con la tarjeta. Que no habías hecho. No responden al movimiento que hace mi madre ni lo que se había hecho con la tarjeta en los días, en el día anterior. Son dos compras, acá tengo, con mercado pago, de 45.586 pesos. Sí. O sea, más de 90.000, 91.000 pesos. En el caso de Mónica Farro descubrió que le habían robado maquillajes, su tarjeta de débito e hicieron gastos por casi 150.000 pesos. La investigación tendría corroborado que el uso de sus tarjetas fue presencial y fueron utilizadas por medio de pago electrónico. De esta manera, quedaron registradas. Tengo que hacer una transferencia a la mañana. Abro la aplicación de Home Banking para hacer la transferencia y veo cuatro gastos altos, que no eran míos, en lugares. Que dije, ¿what? Y me quedé así. ¿Quedé qué? Y ahí dije, me hackearon, me sacaron, me robaron. ¿Qué hicieron? Vine corriendo, me parece que tenés la tarjeta en el monedero. Lo que yo tengo anotado son cuatro compras con la tarjeta de débito por un total de 143.451,89 centavos. Una en un supermercado chino por 6.850 pesos. Dos en Pharmacity por 23.597. No, una en Pharmacity, 67.000. Una fue una compra y la otra fue un cashback. Retiraron efectivo. O sea, ¿viste que en Pharmacity retiraron efectivo? Y una última. Y la otra en Juanita de 40. Por 45.000. Se compraron una cartera. 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 Se compraron una cartera también. O sea, efectivo, remedios o maquillaje. Pero perdón, sacar plata. Y cartera. Mientras que a Steffi Berardi le robaron poco dinero y le revolvieron su cartera, una fuente extraoficial de la investigación pudo confirmar que habría dos sospechosas del hecho. Pero aseguraron que las compras se habrían hecho desde la cuenta de la sospechosa 2, amiga de la sospechosa 1, y con la cual comparten los accesos en el mismo dispositivo. Por otro lado, en principio, la línea de investigación policial planteó la hipótesis que la sospechosa 1 no supiera del accionar de su amiga la sospechosa 2, pero rápidamente habría salido a la luz que ambas operan juntas, ya que existen varios ingresos a la cuenta de la sospechosa 2 desde el celular de la sospechosa 1, lo que corroboraría el modus operandi. Según la investigación, este no fue un suceso aislado. La sospechosa 1 tendría varias cuentas en Mercado Libre y Mercado Pago que están suspendidas por fraude, sobre todo por desconocimiento de compras ante los bancos, que es lo que las víctimas como Feudale y Farro hacen ante estos robos o estafas. Lo que llama la atención es que la sospechosa 1 habría declarado no tener cuenta en Mercado Pago cuando tendría una cuenta confirmada en actividad y validada con documento de identidad y prueba de vida, o sea, el reconocimiento facial que se hace a través de la cámara del celular. También se pudo conocer que las sospechosas tienen varias cuentas activas con las que hacen este tipo de delitos, así como retiros de dinero a otras cuentas de Córdoba. La investigación policial tendría ya el paso a paso del robo con nombres, lugares de compra, horas, cruces de cuentas y retiros de dinero. Pero lo que nadie imaginó es que los robos continuarían anoche mientras Glam estaba al aire. Las sospechosas 1 y 2 continuaron saqueando las cuentas de Marcela Feudale, quien al entrar a su home banking descubrió que con una tarjeta de crédito American Express del Banco Santander Río hicieron una compra por 38.000 pesos y con la tarjeta de débito, ya no de la madre, sino con la de Feudale, recargaron varias veces distintos teléfonos celulares por un valor de 5.800 pesos. Según la teoría de la investigación policial, aunque en este caso no se habrían llevado las tarjetas físicamente como si lo habían hecho en los otros robos, las sospechosas habrían fotografiado las tarjetas. La investigación aún sigue su curso, pero las sospechosas ya estarían identificadas.